Música Buenos días, estas son las 5 de mi yo respondiéndole a nuestros suscriptores algunos comentarios Música A ver, comencemos entonces, dice el usuario Mateo Borges Se nota la falta de entendimiento entre Godoy y McAllister Y creo que esa fue la razón por la que no hubo mucha producción ofensiva Con la entrada de Iron y el cambio de banda de Zapata, mejoró en eso Creo que estamos claros en que a Godoy le falta fútbol, le falta entenderse con los compañeros Le falta todavía acoplarse también al tema de la altura y jugar partidos Sobre todo tener competencia, que seguro eso le dará movimiento Y le dará a esas pequeñas sociedades que se formen, que se entiendan Sobre todo con McAllister Silva, que creo que va a ser el otro que va a jugar ahí Y por la izquierda con Zapata También estoy de acuerdo en que va a ser muy difícil, muy difícil Que Zapata lo logre por la derecha Se siente mucho más cómodo por la izquierda, se suelta más por la izquierda que por la derecha Y pues ahora vamos a ver qué hace el profe Gamero en Sudamericana Si vuelve a repetir formación, si vuelve a poner así el mismo equipo O le va a dar cabida a Fariñes y jugar con los cuatro extranjeros De pronto por izquierda bien Godoy Vamos a ver qué hace en Bolivia el profe Gamero Por ahora para mi gusto, me gusta con Godoy en el campo Pero jugando 4-3-3 y no el 4-2-3-1 del primer tiempo Donde creo que no se siente muy cómodo el volante paraguayo Pregunta Julián González Dice Mauro, ¿alguna idea de la fecha del Clásico? ¿Lo van a aplazar? ¿Se jugará este fin de semana? Pues hombre, el Clásico va aplazado Este fin de semana Millonarios tendría que visitar al Cali No se logró mover el partido para lunes o martes Hay algo ahí también con el tema de Winesport Que prefiero moverlo para el miércoles 18 a las 8 de la noche El Clásico se va a jugar el martes 3, todavía está el martes 3 de marzo Ese fin de semana hay un concierto acá en Bogotá en el Campín De Soda Stereo Entonces el partido se mueve para el martes 3 de marzo Falta todavía que Wines oficialice la obra en la que se va a jugar Seguramente también será 8 de la noche, esperemos a ver Entonces los dos partidos que vienen Millonarios aplazados Entonces Millonarios juega este jueves 20 de octubre Frente a Always Ready Y luego pues va a tener un descanso larguísimo Larguísimo de competencia Hasta el martes 3 Volveremos a ver a Millonarios en competencia Esperamos que de ese tiempo le sirva el Profe Gamero Que ha hablado mucho de que pues él prefiere la semana larga Para corregir errores, para trabajar conceptos Entonces pues Profe Gamero va a tener una semana muy larga Para trabajar todo lo que vea que sea necesario en Millonarios Para recuperar a Luciano Espina a ver si ya está para ese partido Dice que le falta un par de semanas A Carrillo que no lo van a apresurar Pues hombre si todo parece indicar Aquí mira el tema de las amarillas Parece que Duque no puede jugar ese partido Frente a Santa Fe esperando el boletín Pues hombre ahí también ya podríamos tener a Carrillo Entonces no está tan mal el tema de aplazar esos partidos Obviamente entendiendo que después se nos van a acumular algunos Pero bueno ahí por eso pues está la nómina y están los jugadores Y esperemos que cogiendo este descanso pues arranquen con las pilas puestas El marzo que seguramente va a ser muy 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 llenito de partidos para Millonarios Dice el usuario DoeSan Mauro gracias por el análisis Una duda si Matías de los Santos es propiedad de Millonarios Y en el hipotético caso de que vuelva para el segundo semestre ¿Cómo sería con el tema de los extranjeros? Pues DoeS Primero Matías de los Santos está préstamo en Vélez El préstamo se vence en junio Y ellos deberán definir si hacen uso de la opción de compra o no No pareciera que vayan a hacer uso de la opción de compra Porque no ha tenido pues mucha continuidad Aunque si ha estado convocado continuamente Matías de los Santos En caso de que no se llegara a pues hacer uso de la opción de compra El jugador vendría aquí y se miraría que se hace Si vuelve ir a préstamo a otro equipo De pronto renueva el préstamo con Vélez No se sabe y Millonarios lo aceptaría O si regresa a jugar con Millonarios ¿Qué pasaría en ese caso? Que es la pregunta pues hombre Habría que salir de un extranjero Porque no pueden inscribirse a los cinco El Tico se le vence contrato a mitad de año Wilker de pronto podría tener salida en el mercado europeo O en México Entonces ahí también podría ser otra opción Vamos a ver qué pasa Por ahora es tema de humo Es más tema No es algo cierto No es algo ya hecho Es más especulaciones que otra cosa Yo Mauricio Gordillo ¿Qué haría si Matías de los Santos tiene que volver? Yo lo dejaría y buscaría la venta de Wilker O la venta del Tico Cualquiera de ellos dos Buscaría una venta para tener los cuatro extranjeros Dice el usuario Javier Negrete Huelvas Buenos días Mauricio Saludos desde Montería Saludos a la gente de Montería Se ganó un partido que había que ganar Y creo que fue lo importante Volvimos a dormir tranquilos Luego de tanto tiempo Mirando en el horizonte El partido con Always Ready Que va a ser este jueves La gran duda está ¿En quién va a ir al arco? ¿Crees que tapa a Fariñes O seguirá a Jefferson? Esa es una muy buena pregunta ¿Qué va a hacer el profe Gamero Ya pudiendo utilizar los cuatro extranjeros? Porque igual el próximo partido El clásico frente a Santa Fe Que será el siguiente Pues no va a poder utilizar los cuatro extranjeros Y tendrá que decantarse Obligatoriamente por Jefferson O por Wilker O mirar si saca Vargas O mirar si saca el Tico No sé El caso Es que el profe Gamero Tiene una decisión complicada ¿Qué pienso yo? Que el equipo Le hace falta rodaje con Godoy ¿Sí? Y Godoy tiene que jugar No sé si vaya a jugar Godoy En La Paz O no sé si vaya a ser titular En La Paz Godoy Pero al menos acá En el torneo local Godoy tiene que jugar Entonces creo que Y en aras también De que tiene que jugar De que Vargas no lo puede sacar Y pues hombre Que el Tico es una ficha clave Yo creo que en La Paz Debe jugar Jefferson Martínez Porque al arquero Hay que darle continuidad Hay que darle ritmo Aquí no lo atacaron mucho A Jefferson El equipo El boyacán chico No lo atacó mucho Entonces creo que Hay que darle ritmo Y un partido internacional De Copa Libertadores Para Jefferson Que puede ser una buena vitrina también Entonces hay que darle ritmo Al arquero Que va a ser titular en Liga Y para mi gusto Pues el profe debería Seguirle dando continuidad A Jefferson Wilker seguramente Tendrá su oportunidad nuevamente Tal como Vanguero Con Bertel Pues digamos Dio Papaya Y Bertel se quedó Y Wilker pues también Por el tema Del nivel De los goles Y pues el tema De los extranjeros Pues es mucho más fácil Digamos reemplazarlo A Wilker Con un arquero Como Jefferson Martínez Que ha demostrado Seguridad en el arco Entonces para mi gusto Que siga Jefferson Vamos a ver Cómo maneja eso El profesor Gamero Este jueves Y para finalizar Para finalizar Esta Cinco de Millos Responde Dice Lina Noble Y si no era el momento Para sacar esa pancarta Entonces cuando amigo Cuando estemos eliminados Y no haya nada Ya para hacer Por ser así de permisivos Y no sentar nunca Nuestra voz como hinchas Es que se vuelven Pechos fríos Y no entienden El peso El valor De la historia De una camiseta Como la de Millos Saludos Un saludo a Lina Y estoy de acuerdo Mucho de lo que dice ella El tema es medir El pecho frío Le voy a poner un ejemplo Para mucha gente En el estadio Macalester Silva Es pecho frío Para mucha gente En el estadio Muchos de los jugadores No corren Y no quieren la camiseta Le voy a poner un ejemplo Santiago Montoya Pecho frío No quiere la camiseta No corre Yo Pues es como Es tan difícil medirlo Y como está tan temprano El tema de la liga Que todavía no estamos eliminados No estamos al borde De la eliminación Nada de eso Y que era un partido Como para tomar confianza Por eso yo dije Hombre Que me pareció Que no estaba Que faltó timing Para sacar la pancarta Pero no quiere decir Que esté mal No quiere decir Que mejor dicho Que estoy criticando No Simplemente una opinión Así como la de ella Y la de muchas personas Que me han escrito aquí En las redes sociales Pues es diferente Sencillamente Estoy sentando Una posición ¿Listo? No es que esté mal No es que nada Estoy explicando Por qué me pareció Falta de timing Y ya No es ser permisivo No es que Mediocre Ah es que es conformista Nada que ver ¿Sí? Yo vivo Y respiro por millonarios Y quiero que a millonarios Siempre le vaya bien ¿Sí? No se puede tildar A alguien de permisivo De mediocre De todo eso Conformista Solo por una opinión Diferente Digamos a la A la más fácil A la popular ¿Sí? Entonces Calma Amigalina Y a muchos Que todos estamos En el mismo bando No olviden suscribirse Acá donde dice Suscribirse Facebook, Twitter e Instagram Estamos como a las 5 de millos Nos vemos entonces mañana Mañana vamos a hacer live Vamos a ver que Vamos a comentar La convocatoria Del profe gamero Al partido De Always Ready Y a un par de temitas Que hay ahí sobre el tintero Estas fueron las 5 de millos Nos vemos Chao Que hay ahí sobre el tintero Y a un par de temitas Y a un par de temitas Y a un par de temitas